Borrachita, papas, Lavo Para mi compadre Lavo Para su amigo Joey Joey de León, de Descaso en Paz Este corrido que se llama El Último Cartucho En un ranchito apartado, cayendo al fondo de la siedra Y vio a un hombre en el estrado Como si fuera una piedra Siempre bataba el poblado Sin quedar en el oso piedra Contaba un caballero Casi siempre se veía Tal vez gozaba el cariño Que tanta valga le hacía Que era la flor más hermosa De Hacienda San Comarillo Seguió hasta el helado Por fin se le realizó Que era la flor Que en el car de su caballo A esta joven se llevó Formar su familia Y no se le conseguió Por fin se le permitió Por fin se le permitió Si se le permitió Que era la flor más hermosa De Hacienda San Comarillo y rurales, el gobierno lo buscaba, desde que vivía a sus padres, para que les saciaba, olvidaba de ser sus madres. A día, noche y tuve, los soldados, los rodeados, al descenso de sentirse, y le mataron su amada, así es de algo, es por su rinde, con aquel que divisaba. Música Eres un salitano, que no para aprender, yo no le doy ese gusto, jamás puedan pospilarme, por el último cartucho, yo solo voy a ganarme.